Yo creo que dentro de la campaña de la ANR, por sobre todo, esto ya se venía repitiendo hace mucho tiempo, nosotros ya sabemos la historia de lo que van a hacer en cuanto a su campaña. Justamente nosotros contrastamos con la campaña de Efraín y dentro del Weirá y los candidatos quienes estamos cumbrando porque nosotros no solamente buscamos el voto de un partido. Entonces cuando nosotros extendemos y variamos en el discurso, ya la gente se siente parte del discurso, ya no decimos ni liberal, ni la lista 2, no, acá estamos en una concertación nacional en donde gremios, asociaciones y otros partidos políticos están empujando el barco y este barco va a llegar a buen puerto porque no solamente este partido fraterno sino que también hay hoy un pueblo que es parte del partido Colorado quien están dando su apoyo en todos los sentidos. Nosotros sabemos bien que tenemos que trabajar sobre ese pueblo y hoy la percepción de la encuesta adentro de lo que nosotros estamos haciendo es que, como te digo la gente, dice cambio, ya no da, esto ya no da. Y aquí en el Weirá tenemos creo que la fatídica historia de que hasta un gobernador fue destituido y hoy incluso candidato a senador. O sea, ¿de qué tipo de cambio me están hablando? Sin embargo, de este lado de la vereda estamos todos. Entonces, por eso te decía Joel, creo que el discurso de la concertación es mucho más inclusivo y con mucho más visión a 5, a 10, a 15 años de lo que queremos en el gobierno departamental y en el gobierno nacional. Buscando de repente ciertos contactos, amigos del Partido Patria Querida se acercaron y me dijeron vamos adelante, hemos asumido, ahora estoy dentro de la opción 4, dentro de una lista de 45 senadores de las cuales no muchos somos del interior, yo soy uno del interior, también tenemos una candidata a senadora que hace parte de la lista de Patria Querida que es Regina Goetz de Ramírez Guaireña. Pero viene esa rabia y aquí estamos haciendo las alianzas necesarias, el apoyo necesario para poder fortalecer aquel sector y el voto independiente para que podamos dar la oportunidad de un voto alternativo al hombre de a pie. En los últimos tiempos, y esta es una oportunidad histórica que tenemos dentro de la política paraguaya, que una persona como Luis Silva aparezca de un proceso de concertación y se plantee ser gobernador de Guairá. Y el tercer sector y el voto independiente debe ir de alguna manera de la mano, por eso de repente Patria Querida a través de sus candidatos regionales apoya directamente a la figura de Luis Silva y así también como algunos que otros candidatos a representantes nacionales como el senador también apoyamos a Luis Silva porque entendemos de que el hombre de a pie, la mujer de a pie que no entiende tal vez no está muy claramente dentro de la política porque tiene su trabajo, su estudio y verdaderamente no ve el estado presente. Bueno, aquí planteamos la alternativa porque queremos ser el reflejo, queremos ser la inquietud, queremos ser el representante de todas aquellas personas que trabajan día a día jugándose la vida y su futuro para un mejor país. Entonces cuando nosotros hablamos con Luis, hablamos de repente de ejes de gestión, crea que es solamente una cuestión electoral, José Luis Charly. Cuando hablamos con Luis, hablamos, bueno, Luis aquí se necesita un estado más presente, se necesita un estado más previsible y confiable para que más industrias vengan, para que más empresarios puedan invertir en Guairá. Aquí necesitamos que el estado esté más presente con políticas públicas de calidad de salud y educación. ¿Y cómo hacemos? Y bueno, Luis, buscamos de repente que esos 50 mil millones de guaraníes, casi 50 mil millones, son 47 y algo millones de guaraníes anuales verdaderamente sean bien utilizados dentro de la gobernación y vaya verdaderamente en los dispensarios médicos en las escuelas y que lleguen la merienda escolar completo con la banana y la manzana o que no lleguen a otros lugares. O sea, ese es el trabajo que planteamos con Luis y eso fue lo que nos unió a poder trabajar directamente con Luis, a que el estado más presente, políticas públicas más firmes, que la gente, que el campesinado pueda llegar a créditos fáciles y con asistencia técnica y que eso sea de alguna manera encaminados a través de la gobernación. ¿Han taiporos en las platas? Bueno, a tuya jada, a tuya socio, yo voy a tenerlo en mi oficina en Asunción, ojo tamas a Luís, ¿y anda a Bucueris? A ya jamas ir al Ministerio de Obras Públicas, ¿y anda a votar las oquejas? Ya y co te vengo, co ha faltado amigo, presidente no digo co te vengo. Y va a tener el apoyo necesario de aquellos candidatos, de aquellos representantes a senadores y diputados que en toda la región vamos a tener por el Partido Patria Querida.